ti 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 táta táta ta 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 bueno todo es poco está bueno chicos madre mía madre mía yo recomiendo que os pongáis el t20 yo me he puesto lentes pues yo no me he puesto el t20 mira el blaster Míralo parece la sirenita bajo el mar mira que sensual movimiento de brazos tiene ola 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 ahora cuando veais lo que ve el mando eh mirate el mando no si mira mi coche que le pasa mi vibra solo o que braster que 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 tiene que pasar debajo de agua tío no 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 reiniciar reiniciar a ver reiniciar reiniciar pero eh 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 esto es la sartén gigante ah ah la marta vamos vamos pero eh que no corre mi coche que no corre como que no corre que que le estaba dando acelerar y no corria y mi huecasillo primero huevo vamos calla jacatillo vamos calla ay 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 eh espera que que no se por donde es tu yo me he dejado el punto y no me he dejado en medio vale hemos seguido dando vueltas tío que claro si a un amarillo para el huevo normal con la sartén vaya tira tu que carrera eh es la sartén gigante de ¿Por qué? Ostia puta tío Sí cabrón Tío, os voy a bombardear de lo lindo Sí, no te rames cabrón ¿Qué? Al reaparecer empezáis para abajo Eh, eh, dónde está el punto Arriba Qué costura es esta tío Allá voy Manolo Que aterrizo, cuidao ¡Ponlo! Tío puta Toma Ha explotado con retraso El coche Vamos Dice la Marta, toma Y le he lanzado un misil y no lo he matado No, vamos Eh, no, no te veo Porque he saltado por encima tuyo Ay, 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 ay Tirititititit Ahí está A ver si los suscriptores saben que canción es la que estamos traneando Eso, eso ¿Y en qué película sale? Ah, what? Se llama Karma, Marta Yo no me he caído Toma Pues toma Toma O pilla Toma Eh, me gusta Sí, es una derrapada más guapa, ¿no? ¡Hala! ¿Sabes lo que pasa? Que tiran los misiles y explotan delante Es que explotan delante Los misiles, como dan el de este Vamooos Vamos Tirititititititititititititititititin Vamos calleja Vamooos, la sartenna La sartenna Esto valeando, ya VAMOS Estamos a vueltas, en la olla de la sartenna Hasta luego la sartén la sartén la sartén derrapa el coche cuando desaparece el cabrón a tomar por culo ala pues tu tambien vamos papilla a que llega matala 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 cuidado ojo ojo eh 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 ojo me cago en tu vida es que no sabia lo veia claro el blaster ojo ojo que no se por donde es ahora vamos vehiculo corre raud y velo ti 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 que no he tirado misiles oh my god lo que acabo de hacer me he cagado dos veces eh los misiles me ha quedado todo encasquillado no no que he apretado siempre me paso me he hackeado el coche ajá oye esta guapa eh lo que pasa es que me estoy mareando jajaja es porque te dan vueltas ay Dios salgo la 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 eh hostia el puto coche que sale solo pa al lado uuh a mi tambien eh Está tan sumamente inclinado que se va para abajo el cabrón. Ves, no vas. Cabrón, acelera ahí. A ver si os pillo, tío. Vale, voy segundo. Mamma mía. Albra está saltando por ahí. Tal cual rana. ¿Por qué no me coge el punto, cabrón? Pues aquí voy. Me ha tirado los misiles ahí a traición, eh. Pues sí, no te voy a mentir. Acelere, vi. Vamos. Ahí. Me he quedado encima de un buzón, tú. Encima de un buzón. Sí, es verdad, eh. ¡Ay! ¡Frena! ¡Frena! ¡Vamos, Martuki! ¡Titi! ¡Titi, titi, titi! ¡Aquí estoy, aquí estoy! ¡Ay, ay, ay, que me paso otra vez! ¡Ay, no! ¡Qué estilo tengo! Estoy nervioso. Estoy en tensión, eh. ¡¿En tensión?! ¿Estás en tensión, Marta? Mira el Calleja por ahí saltando. ¡Yuuuh! ¡Vamos! Venga, bien. Ahora me he ocurrido el punto. ¡Vale! ¡Uy! ¡Uy! ¡Que te viene! ¡Vale! ¡Calla! ¡Hola! ¡Gracias! ¡Hasta la vez! ¡Adiós! ¡Puera! ¡Vamos! ¡Hijo de puta! ¡Uuuuh! ¡Te la jugo! ¡Titi, titi, titi! He ido primero hasta la puta carrera y me ha jodido al final. ¿Y de qué te ha valido, Marta? Todos los tontos tienen suerte. Otra vez como antes. ¿Vaya más tonto? Hay unos puntos aquí que desaparecen. ¡Vale, me riento a todos! Lo sabía, pero... ¡Vale, lo he cogido! ¡Venga, vamos! ¡Vamos, huepecito! ¡Vamos, huevo! ¡Tara, ta, 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 ta! ¡Vamos, huevo! No sabía el bailecito que me acabo de marcar. ¡Hala, Callejas! ¡Hasta luego! ¡Hala! ¡Al coche solo para abajo, tío! ¡Ya te he visto! ¡Ya te he visto! ¡Te has derrapado, eh! ¡Qué cabrón! ¡Venga, hombre! ¡Venga, hombre! ¡Ánimo! ¡Callejas! ¡Callejas! ¡No! ¡Te lo ha pasado! ¡Te lo ha pasado! ¡Te lo ha pasado! ¡Te estimas por arriba! ¡Que como no te desprisa! ¡No! ¡No! ¡No llegas! ¡Ay, Callejas! ¡Qué cabrón! ¡Yo que tú haría! ¡Suicides tú! ¡Qué cabrones, eh! ¡Qué cabrones! ¡Dice encima! ¡O tú harás! ¡SUICIDES TÚ! ¡Qué cabrón! ¡Me has inventado ahí! ¡Me has... 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 ¡Que tienes por la caída! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Puto Callejas, tú! ¿Qué más tú? Eh, pues vámosla, vámosla a la carrerita, eh ¡Ajá! Pues que tengo un creador Que es la pollita fina Sí, sí Sí, sí Sí, sí Sí, sí Tenga un like ¡Me has... ¡Me has... ¡Me has...